Padre, te adoramos, glorificamos tu nombre. Gracias por este tiempo que nos permite reunir una vez más en la Casa de Crecimiento para meditar tu palabra, para la comunión de los santos, para contemplar la hermosura de tu rostro, para adorarte, bendito Padre. Cuando nos reunimos en tu presencia como pueblo tuyo y clamamos, Padre, cosas grandiosas suceden en la tierra. Tú necesitas un canal, bendito Padre, estás buscando. Tú eres todopoderoso, sin embargo, escogiste moverte a través de tu iglesia. Y somos el pueblo de Dios, el pueblo de la victoria. Y Romanos 8 es el pasaje tan glorioso donde explica perfectamente cómo somos victoriosos. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Temos la mente de Jesús. Gloria a tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Antes de entrar a la parte final de Romanos 8, Manos Santos, yo quisiera definir algo bien importante. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es exactamente el pecado? Nosotros pensamos que pecados son cosas grotescas, y lo son. Pues eso es pecado expresado. Pero el pecado como esencia, ¿qué es el pecado como esencia? El pecado sin expresarse. El pecado allá adentro como médula. ¿Qué es el pecado? El pecado es definir la vida a parte de Dios. Cuando tú defines la vida sin Dios, es la esencia del pecado. Otra vez, cuando definimos la vida a parte de Dios, es la esencia del pecado. Definir felicidad a parte de Dios, es pecado. Definir paz a parte de Dios. Definir fortaleza, victoria, realización, entendimiento inclusive. Lógica. De hecho, Proverio dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Apártate del mal. O sea, apoyarse en tu prudencia, yo le llamo mal. Increíble, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso, podemos poner ya la base para poder comprender un capítulo tan esencial que es Romanos 8. Hoy es un capítulo increíble, increíble, increíble. Y si usted lo logra comprender, su vida es transformada. Yo oro que usted tome nota, ¿no? Porque esto es increíblemente transformador. Todo lo que el hombre haga a parte de Dios, lo llevará al principio de la no felicidad. Repito, todo lo que el hombre haga a parte de Dios, lo llevará al principio de la no felicidad. Repito, hermanos, el principio de la no felicidad lo encontramos en Génesis 3. Que es cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios puso en función algo que se llama que el hombre no pueda ser feliz. Aparte de Dios. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted que el hombre sea feliz en el pecado, en lo vacío. ¿Cuándo va a buscar a Dios? No. Nunca. Pero Dios no me va a buscar a nosotros. Amén. Amén. El hombre. Pero Dios es que nos busca a nosotros, ¿verdad? Amén. Totalmente. Y por eso Dios puso en su función, puso en acción principios para que tú quedes vacío en el pecado. ¿Comprendemos eso? Bueno, por ejemplo, Dios dice, el deseo de la mujer será para su marido. Significa que en el matrimonio, por más que tú quieras ser feliz, no llegarás a ser completo. Amén. Amén. Que quede claro, no busques felicidad en el matrimonio porque vas a tropezar. El matrimonio no es para ser feliz, el matrimonio es un instrumento para manifestar la gloria de Dios. Y por eso que mucha gente hierra porque está buscando en la esposa lo que solamente Dios da. Amén. Sí, hombre. Estamos claros, manos míos. Luego Dios puso el segundo principio de la no felicidad, con dolores de parto tendrás tus hijos. Significando que por más perfecto y alas tengan los hijos, el papá nunca va a ser feliz en los hijos. Papá que estamos aquí, seamos claros en esto. Porque la tendencia del hombre es ser feliz a parte de Dios. Es una, es una, está atrincherado profundamente. A mí no me asombra la gloria de Dios, no me asombra lo vasto de su amor, no me asombra lo inmensurable de su verdad, y no me asombra lo glorioso de su belleza. Cuatro cosas, espero que usted haya prestado atención. Porque eso es sumamente impresionante. El hombre no se asombra al peso de la gloria de Dios. Entonces, es bien importante, cuatro cosas que el pecado te quitó. Tú no te asombras del peso de la gloria. Tú no te asombras de lo vasto de su amor. Por eso que nosotros estamos llenos de amores sentimentales. Digamos, en el mundo teníamos a José José, en el cristianismo tenemos a Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero es el José José del mundo. Justo una hermana de esta mañana decía, Pastor, yo tenía problemas con mi esposo y no sé qué, y entonces me encerraba en el cuarto y ponía una canción de Jesús Adrián Romero, y estaba llora y llora y llora y llora. Porque te lleva a la melancolía, a la tristeza. ¿Por qué razón? Porque tú perdiste lo vasto de su amor. Tú estás buscando en un hombre solamente el amor de Dios, que solamente Dios puede dar. Las cuatro medidas del amor de Dios, que son insondables. Tú fuiste creado para una gloria. Tú fuiste creado para un amor insondable. Tú fuiste creado por una verdad inimitable. Y tú fuiste creado por una hermosura que es gloriosa. Nos asombra la belleza de una mujer, nos asombra la belleza de un hombre, pero la belleza de Cristo ni nos llama la atención. Yo tengo cinco dedos en mi mano, gracias a Dios. En esos cinco dedos sobran casi los cinco dedos para encontrar una mamá objetiva. Mi hijito es bueno. Cuando un mamá dice, mi hijito es bueno, nada más lo hace, déjame decirte, si tu hijo no tiembla la palabra de Dios, tu hijo es malo. Entonces, yo sí vuelvo a beber tiempo. ¿Comprendamos eso, hermano? La comandadora es conmigo, yo voy a tomar el plato. Entonces, se te baja el azúcar. Entonces, este grupo ya se alboroto ya. Entonces, bien importante, todo lo que el hombre haga, aparte de Dios, lo llevará al principio de la no felicidad. ¿Cuál es el principio? El peso de la gloria. El peso de la gloria, lo vasto de su amor, lo inmisurable de su verdad y lo glorioso de su belleza, de su hermosura. Dice David, una cosa yo te pido, estar en tu casa para contemplar la hermosura de tu santidad. Si algo Dios me tocó, la semana pasada fue la hermosura, la santidad de Dios. Toda la semana fue santo, santo, y lloraba, y llora, y llora. Yo quería detenerme de llorar, no podía. Tan solo, a solas, adorando la santidad de Dios. Y lloraba, y por eso es que escogí esas canciones que llevé el domingo, hermanos míos. Entonces, ese es el principio de la no felicidad que se encuentra en Génesis 3. Primero, en el matrimonio. Sí, hay que luchar por el matrimonio. Voy a amar a mi esposa. Pero recuerda, si pones como meta la felicidad, estás errado. Estás errado. Dios le dio ayuda idónea a Adán para una meta, para gobernar, para reinar. No se trataba de Adán, se trataba de Dios. El matrimonio no es para Adán, el matrimonio era para Dios. Yo le haré ayuda idónea, ¿para qué? Para que gobiernes, o busques, o multipliques. El muchacho, me gusta, yo te quiero, vamos a casar, vamos a ser felices. Tremenda desilusión. Otro fracaso más. Y luego oran, ayúlano, Señor. Y Dios no puede, porque tú estás violando principios. Principio de la no felicidad. El matrimonio fue diseñado para la gloria de Dios. De hecho, todo fue diseñado para Cristo. Para tener gloria, para yo contemplar su hermosura, yo contemplar su gloria, yo contemplar su verdad, yo contemplar su amor. Pero, perdón una cosa, cuando yo me casé, yo no sabía eso. Yo tampoco. Mi adonación, mi adonación era mi muerto. Exactamente. Era pedido, y todavía, yo la quiero, todavía el cuento, porque él dice, no, tiene que... No le hagan en la casa, yo lo siento. Exactamente. ¿Por qué? Porque si queremos ser efectivos, queremos ver el... Podemos amarlo al revés. Pero, ¿qué sucede? No fluye el reino de Dios. No fluye el poder de Dios. Porque el matrimonio, si se pone en el diseño de Dios, es un canal de gloria. Es un canal de poder. Para que Dios... Dios está buscando una pareja en el diseño correcto para que él fluya el poder. Entonces, la primera no felicidad es el matrimonio. La segunda no felicidad son los hijos. Tú puedes tener los hijos más angelitos, pero no te llenan. Eso es un hecho. Muy... Pregunta a las familias que han tenido hijos tremendamente... Lo hables. Aún así, tú no estás lleno, porque tu corazón fue diseñado para ser lleno por Dios. ¿Es malo tener hijos? No, no me malentienda. Pero no esperes de los hijos lo que solamente Dios puede dar. Porque si tú esperas de los hijos lo que Dios tú mata a tus hijos, los ahogas. Los ahogas. Si tú amas a tu esposa esperando que ella te haga feliz, la ahogas. Si el muchacho te dice, oye, tú no me haces feliz, te está ahogando y te va a matar. ¿Estamos claros, hermanos míos? Entonces, yo no puedo esperar de mi hijo porque yo lo voy a matar. Lo que tú esperas está poniendo un peso de idolatría. O sea, tú vas a matar el espíritu de tu hijo. Y el esposo va a matar el espíritu de la esposa. O sea, primer principio de no felicidad, el matrimonio. Segundo principio de no felicidad a los hijos. Tercer principio de no felicidad al trabajo, dice, con sudor de tu frente. Dios diseñó todo eso, Dios puso todo eso a propósito. Por amor. Dios lo puso a propósito por amor. Porque de otra manera, oye, si tú eres feliz en el trabajo, tú trabajas duro, tienes el mejor trabajo, siempre quedas vacío. Lo dijo Steve Jobs. A los 56 años de edad, inventó el iPhone, inventó el iPad, 56 años, y él dijo, estoy vacío. Fue lo mismo que dijo Elvis Presley. Fue lo mismo. Bueno, toda esta gente lo dijo. Alcanzaron ciertas metas que tú sueñas y están vacíos. Yo recuerdo que me reuní con un doctor allá en Cuenca. Él me pidió que fuera a su oficina. Me dice, pastor, yo llegué donde los jóvenes quieren llegar. Yo tengo todo lo que ellos están... Y dice, no tengo nada, estoy vacío. Esposa, tenía oficina, dinero, profesión, hijos, propiedades. Y dice, ¿qué tengo? No dice el proverbista, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si tú lo dices en hebreo, hueco, hueco, todo es un hueco. Es tremendo, ¿no? Es un hueco. Porque el alma nuestra, por causa del pecado, el pecado afectó todo nuestro ser completo, espiritual. ¿Cómo Dios trató el espíritu? Justificándolo. Lo terminó. Ya la obra del pecado en mi espíritu se acabó. Ya Dios la trató de una vez por todas en la regeneración. En la justificación se pidió un nuevo vestido. Se acabó esa obra. Ok, va uno y faltan dos. Porque nosotros somos tripartitas. Entonces, uno y faltan dos. Ok, el segundo está siendo. Transformado. Es donde ahora es un proceso. Aquello fue una obra de nacimiento. Gloria a Dios. Es un acto de una vez. Cuando dice, yo recibo a Cristo. ¡Pum! Se te da un nuevo espíritu. Regenerado. Completo. Perfecto. Y se te da un vestido blanco. Pero ahora en tu alma es un proceso de arrancar un ídolo. Arráncale un ídolo a una mamá para decir tú puedes. Y cada cosa que pasa en el alma es un arrancar. Ahí es donde la gente no quiere soltar. No queremos soltar. Es un morir. Morir a la profesión. Morir a lo que tú controlas. Morir a tu sueño. Morir a rendirse. Esta alma es un cerdo. Yo no sé si tú has visto cómo matan a los cerdos. A una milla tú te enteras de la huella. Jesús era un cordero. Lo están degollando. Tú le estás metiendo el cuchillo al cordero. Y no chilla. Entonces es una pregunta. Cuando yo había asegurado, y no sé si está bien. No, me entienden. Por eso usted está ahí. Yo a veces le he dicho a Dios, matan la alma mía porque yo no quiero sentir estas cosas. ¿Eso está bien o está mal? No. No. Está el deseo bien. El entendimiento está mal. El deseo está bien. Es el entendimiento que yo tengo que entender. Porque el cambio del alma comienza en una obra ya terminada. Pablo dice, sabiendo que ya morimos. O sea, ahí yo me agarro en algo ya concluido. Porque a los ojos de Dios, tu alma está terminada. No tan solo tu espíritu. A los ojos de Dios está terminado. A los ojos de Dios, tú estás glorificado, sentado a su diestra. A los ojos de Dios. Tu cuerpo ya está terminado. O sea, Dios mide a los ojos de la eternidad. O sea, yo hablo en eternidad. La fe habla en eternidad. Porque Dios llama a lo que no es como si fuese. O sea, yo, en términos míos me está pasando. Es un proceso. En términos de Dios. Terminó. A los ojos de Dios, tu hijo está sentado glorioso. Y hoy dice, alienta mi pensamiento. Habla como yo. Y va a ocurrir. Dice, Señor, mata mi alma. No hay tal cosa. Gracias porque ya fui crucificado. Gracias porque yo tengo tu amor. Y ahora, Padre, yo me rindo aquí. Yo me rindo aquí. En este momento. Pero ahí es donde entramos a este capítulo tan glorioso de Romanos 8. Mire, hoy el tema es un festín de Dios. Es increíble. Vamos a entrar a Romanos 8, por favor. En el alma es un proceso. Pero es un proceso en entendimiento y en fe. Yo estoy sintiendo, yo estoy sintiendo. Y yo estoy haciendo eso porque yo, por ejemplo, antes de la familia me dio los nervios y ya la fue. Ahora, no la fue. Ya. Un ratito y me voy. Gloria a Dios. Estás venciendo, estás creciendo, príncipe. Y te felicito. Yo, 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 como se llama, digo que yo voy mejorando. Pero es un proceso, poco a poco. Entonces nuestra oración tiene que decir, rindo esto a ti en este momento. ¿Cómo podríamos orar para atendir en algún área de nuestra alma que nosotros... Primero glorificando. Sí. Primero glorificando. Me presento a un Dios de gloria, un Dios de majestad, porque lo que tú contemplas te transforma. Sí. Ok. Recuerda, Dios es un Dios de majestad. Siempre estamos con alabanzas. Siempre con majestad. Y en adoración, porque es un Dios sublime. Sub, sub, extremadamente santo, 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 santo. Tanto que nadie, ni en el cielo lo vamos a ver. ¿Sabías tú que ni en el cielo vamos a ver a Dios? Al menos que tú sigas viendo a Dios por Cristo. La única manera de ver a Dios en la eternidad es a través de Cristo. Hoy y mañana. Es el único que lo puede revelar, porque es luz inmarcesible. Si no tenemos que comprender ese Dios tan... Es un Dios incontenible. Ni el universo lo puede contener. Tenemos un Dios grandioso. Una vez que tú entiendas esos caminos, ahora tú te comienzas a orar de acuerdo a lo que Él llama justicia. Los planes, el orden de Él. Todo funciona según un orden. Yo no puedo decir mañana, yo voy a poner la electricidad, el hat, el... No sé cómo decir... El que lleva... El vivo. La corriente viva en la tierra. O yo voy a conectarme. Todo tiene un orden. Entonces, la misma manera, la salvación tiene un orden. El parto de la mujer tiene un orden. Por eso es que los ginególogos saben qué hacer. Pues hay un orden aquí y en la China. Nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de leyes. Por eso es que Él es confiable. Entonces, ahí es donde es importante comprender estos principios maravillosos de Dios. Vamos a entrar a Romanos 8, porque eso nos va a ayudar en gran manera. Bueno, contestando la pregunta, ¿no? Porque a veces me desvío, son tantas cosas que hay en la cabeza, ¿no? Adorándole en majestad. Entonces, lo segundo, reconociendo lo que Él hizo. Padre, gracias, porque ya yo sé que yo soy crucificado. Esa es una realidad. Bendito Padre, gloria a tu nombre. Bendito Padre, gracias, porque yo soy una nueva creación. Ahora, en este instante, yo rindo esta área de mi vida, de mi alma, porque quiero ser coronado allí. Recuerda, lo que tú rindes, Dios te recompensa. Oye, eso es tremendo. Lo que tú rindes, Dios te recompensa. Dios te va a llenar de gloria en esa área que tú rindes a Dios. Porque Él es el ganador, recompensador de lo que tú rindes. Por eso que hay cristianos que pasan 40 años en la iglesia y no tienen ninguna corona, no tienen ninguna recompensa. Y cuando se presentan al cielo, no tienen nada. Porque esa alma nunca fue cambiada. Esta es la mano. Entonces, otra vez, los cuatro pasos de... La respuesta exacta se encuentra en Romanos 6. Los cuatro pasos. Sabiendo. Sabiendo, dice el apóstol Pablo. Luego dice, haciendo un inventario. Logisamai. Ok. Tercero, presentándome. Presentándome ante Dios. Presentando dos cosas. Presentándome yo como justo, presentando mis miembros para la gloria de Dios. Eso es increíble. Esa parte es como instrumento de justicia. En ese orden, el Espíritu Santo está. Viene el poder. Recuerda, tú pones el canal, el Espíritu Santo pone el flujo. Tú pones el surco, el canal, que el Espíritu Santo va a poner la realidad, la vida, el río, el Espíritu, como tú lo quieras llamar. Hoy vamos a ver varios canales que vamos a poner. Y el Espíritu Santo, si tú lo crees, el Espíritu Santo lo va a poner el flujo. Vamos a entrar a Romanos 8, hermanos míos, por favor. Y creo que quedamos en el versículo 28, si no me equivoco. ¿Cierto? Muy bien. Dice así la Santa Escritura, la Santa Palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Cuando tú tienes ese llamado, ese destino, esa meta, todo te va a ayudar bien. Todo, ¿por qué? Porque tú te estás conformando a una meta. Todo te va a ayudar. Hemos pasado cosas horribles, horribles, de muerte, de hijos, de finanzas. Mire, hemos pasado todo. ¿Qué nos espera el mañana? Es un misterio. ¿Cómo lo vas a vencer? Porque soy amado. Soy amado. Esta mañana contaba, Giovanna estaba al borde de la muerte. Giovanna pesaba como 100 libras. Salió del hospital como en 85. Yo le dije al médico, sáquale todo. Porque ella estaba tan muriéndose y querían hacer una cirugía. No, oye, ella no aguanta. Giovanna las operaban, se moría. Lo más seguro que Giovanna se me moría en esa mesa de cirugía. Y yo le dije, sáquame todo. Y ese doctor judío me dijo, tú me tienes que firmar, porque ella se muere, tú te la llevas. Es un asesinato. Yo firmo. Y me trajeron policía. Y luego ellos no querían sacar los cables. Yo tenía que sacar los cables. Yo le saqué a Giovanna todas las ondas. Giovanna literalmente pesaba 85 libras. Era cabello y hueso nada más. Verde. Cruelmente. Como pude, la cogí en mis brazos y dos policías acá atrás. Me escoltaron afuera del hospital. Mira, más te vale que tú, todo te ayuda bien. Más vale que tú sepas los caminos de Dios. Porque esto no es de jugar. Por eso que estos caminos son reales, trabajan, funcionan. Bueno, las cogí en mis brazos, ya ustedes conocen el resto de la historia. Llegué ahí, la puse en la cama, me tiré al piso. Señor, aquí se muere, hoy tú haces algo. Pero recuerda, llore conforme tus llamados. Todo ayuda bien a todo, pero si tú te alineas al llamado de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo merezco la felicidad. Yo soy un artista de Hollywood. Yo camino la alfombra roja. No eres conforme su llamado, sino conforme tu llamado. Estamos amados. Y mientras todo salga bien, ese hombre está feliz. Quítale su llamado, quítale para que tú veas, para que vea como se derrumba. Porque es una fe basada en lo que él quiere, no en las cosas de Dios. Bueno, versículo 29, ahora dice, ¿por qué? Ese porque es como consecuencia de lo que hemos dicho. Que somos llamados. Ahora vamos a definir cuál es ese llamado. ¿Cuál es el llamado tuyo? ¿Cuál es el destino tuyo? Porque si tú no sabes tu destino, ¿cómo sabes que está llegando? ¿Cómo te puedes conformar a un destino si no sabes cuál es? ¿Cómo tú puedes orar por algo? Jesús dice, hágase tu voluntad. Él se alineó a la voluntad de Dios. Si tú oras conforme a la voluntad y de acuerdo a lo que él dijo, el poder de Dios está. Tú no necesitas ni orar ni diez años. Por eso a mí me gusta el cristianismo, porque a mí no me gusta orar diez años por la misma letanía. Es aburrido orar veinte años por la misma cosa. Yo no siento, yo no lo veo. Yo no lo veo en la vida de Jesús. Yo no lo veo en la vida de David. Yo no lo veo en la vida de Pablo. Yo no lo veo en la vida de Abraham. Yo no lo veo. Pero Dios contesta enseguida cuando es conforme su voluntad. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál es el llamado tuyo? Hermano, cuando yo busqué novia, en ese entonces estaba muchacho, yo he hecho muchas cosas burras, ignorantes. Pero una cosa así, oré, dame una esposa para tu propósito. Eso es todo. Y enseguida, la semana, ¡pam! Apareció. Porque no es, ay, que ella me ame, que ella me entrega flores, y que vayamos al parque, y dale. Y todas las basuras que las tres novelas te ponen, y que no es cierto. Y todas las cosas que las películas te ponen, y que no es cierto. Y que no es real. Y tú te la estás comiendo. Basas tu vida en una mentira. En un egoísmo. Tú eres el Dios. Tú eres el centro. Lo siento, tú no eres Dios. ¿Hasta dónde yo oye que hay uno que es majestuoso? Nada más. Entonces, conforme a lo que son llamados. Ahora, ¿por qué? Esa es una conclusión, es una consecuencia, un producto. Porque a los que antes conoció, y aquí yo quiero que usted se raye, cinco eslabones de oro. La cadena de oro del amor de Dios. Todo cristiano que no base su vida en estas cinco eslabones de oro, no es fuerte. Porque dentro de un rato vamos a ver cuatro preguntas de victoria. Si tú conoces las cuatro preguntas de victoria y las realizas, nada te podrá vencer. Son cuatro preguntas que tú tienes que conocer perfectamente y tú tienes que responder en tu corazón, en tu espíritu, no en tu cabeza. Y tú eres victorioso. Por eso que Romanos 8 es el capítulo de la victoria. Pero tú tienes que conocer los cinco eslabones de oro, de la cadena de oro. Vamos a verlo. Dice, porque a los que antes conoció, lo primero, Dios te conoció, tú no existías. Y ya Él te conoció. Y te conoció en intimidad. Te conoció perfectamente como nadie, nadie te conoce. Te diseñó perfectamente y solamente funciona según su conocer. Si tú no comienzas en la eternidad, en ese primer punto, Señor, tú me conociste. Este no me conoce, este no me saluda, pero tú me conoces. Este no me ama, el otro. Tú me conoces. Y me llaman por el otro. Y me llaman por el otro. Primer eslabón de tu victoria. Dios te conoció. Si eso no te sana a ti, no hay pastor que te sane. Primer punto, Dios te conoció. Y son cinco. Da la casualidad que cinco es el número de la gracia. Cada vez, la quinta vez que aparece Ruth está asociado a gracia. La quinta vez que aparece el nombre de David está asociado a gracia. La quinta vez que aparece el nombre de Noé está asociado a gracia. Y yo te estoy diciendo, aquí te tengo, tú eres mi, con el número cinco. Y es en qué casualidad que Dios nos dio cinco dedos. Espérate, ¿me conoció? La siguiente, vamos a verla. Nos predestinó. La tercera, me llamó. La cuarta, me justificó. Y la quinta, me glorificó. Y tienes que saberla bien. Sin titubear. Ahora, yo te advierto. Tú terminas con glorificó. ¿Sabes por qué? Glorificó es el peso. Desde el conocimiento hasta la glorificación, hay peso en tu vida. Tu vida tiene peso. Porque gloria es con peso. O sea, que antes que tú comiences a correr aquí, asegúrate que tú vas allá en el cielo, piensas en el cielo, yo termino con gloria. Yo termino con peso. Dios te diseñó para que tú peces. Importantísimo. Romanos 8, por eso es importantísimo. Porque tú terminas con el peso de la gloria. Oye, por eso es que estoy encantado de grabar eso, porque eso es transformador. Repito, la vida poderosa comienza con conocer. Con conocer. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Segundo eslabón, Dios te predestinó. ¿Predestinarte a qué? O sea, hay un destino prefijo. Hay una meta prefija. ¿Cuál es esa meta prefija para ti? Escúchame. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú sabes por qué la iglesia funciona cuando somos muchos hermanos. Este dijo, este no dijo, este está celo, y este pelea, y este no me dijo, y este... Ahí no hay poder. Puede haber canción. Puede haber organización. Puede haber lo que tú quieras, pero no hay poder. Solamente en una atmósfera de hermandad fluye el poder de Dios. Por eso que tú entras y sales y no conoces que está... No hay hermandad. No hay poder. Repito, hermano. Él te predestinó para que tú seas conforme a la estatura de tu hermano mayor. Él es el primogénito. Significa que tú eres el segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, pero es el primero. El Padre hizo a Cristo una medida de medir para todos. ¿Cuál es tu destino? Ser feliz, tener diez hijos, tres perros, cuatro... Ya te fregaste. Tu destino es conformarme a la imagen de Cristo. Y se manifiesta en una hermandad. Por eso que los domingos hay gloria, hay poder, hay bendición, hay transformación, hay salvación, hay cambio. No se ha acabado el mes de julio y lo decidimos hoy cerrar. Aunque hoy entraron ofrendas sin pedir ofrendas, la gente trae diezmos. Oye, ¿qué está pasando? Mañana hay reunión, la gente trae diezmos. Sin embargo, hoy decidimos cerrar el mes de julio. ¿Y usted sabe cuánto cerramos? Seis mil trescientos dólares. ¿Una iglesia de quince meses? Yo le decía a mi esposa, cuando ya lleguemos a la meta de diez mil mensuales, a buscar edificio caballero. Ya mismo. ¿Por qué te digo eso? Porque donde tú defines meta, donde tú defines propósito, viene el poder de Dios. Ay, mire cómo fue ministrada esta señorita el domingo. Increíblemente. Dios vino sobre esta doncella que la amamos a mi bella Laurita. Oye, eso fue Dios en la tierra. Sobre esta bella niña, gloria al Señor. Y la tenemos hoy día. Oye, qué tremendo regalo. Luego a Maris, oye, a Maris le arrolló un troc, eso de die ocho ruedas. Hasta la llanta de repuesto arrasó a Maris, hermanos míos. Y así está sucediendo en las vigilias, en la gente. La gente está tocada, hermanos míos. De verdad, esta mañana venimos a la reunión y dicen, wow, Señor, cuánta gloria, cuánta bendición. Algo está pasando. Justicia. Justicia. Esto está funcionando. Y jóvenes se están salvando. Jóvenes. Están transformando. En todo sentido, bendición. Estamos orando por unos pastores que estamos planeando, haciendo planes. Hoy día planeamos todo eso. Y orando y orando por esos planes pastorales. Mire, hay que conformarnos a la meta. A la estatura de la imagen de Jesús. Cuando tú, mi Señor, y te digas, Padre, yo quiero tu meta. Ser a la imagen de Cristo. ¡Pum! El Espíritu Santo. Ok, ya estoy listo. Vamos. Todo joven que le diga, yo quiero la meta de Romanos 8. Listo. Tu vida se llena de gloria. Y mira, y tú terminas en peso. Déjame decirte, ahorita vamos a verlo. Y tú vas a responder las cuatro preguntas de victoria. Son cinco eslabones, cuatro preguntas. Vamos a verlo todo en esta noche. Cierra la puerta, nadie se va. Hoy terminamos Romanos 8. No, son diez versículos nada más. Así que no nos falta mucho. Bueno, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos peleados. Hermanos. Entre muchos pastores. Entre muchos líderes. Ahí no existe nada de eso, hermanos míos. Quiere decir que el pastor es hermano también. El pastor se abraza. Oye, respétame, yo soy intocable, tengo balas. ¿Dónde saquen esa gente esas cabezas raras? Chuecas. Está raro eso. O sea, cuando tú tratas a los muchachos, hoy tratamos a los hermanos así, a las hermanas. Oye, eso es tremendo. Porque ellas reciben ese peso. Reciben esa relación. Y se sienten a gusto. Bueno, versículo 30. A los que predestinó, a eso también, llamó. Este es la tercera eslabón. Él te llama por nombre. Él te llama por nombre. Y nombre habla de naturaleza. Identidad. Él te conoció. Tú no existías. Y él te conoce todo acerca de tu vida. Tú no eres un desconocido. Él, todo está preparado para ti. Y luego de que te conoció, te prestó un destino prefijado. ¿Cuál es ese destino prefijado? A la estatura del varón. Perfecto, pero depende de ti. No depende de él. Él lo quiere. Él no te esforza. Tú tienes que rendirte. Esta alma hay que rendirla. La respuesta a la pregunta. ¿Cómo oro por mi alma? Señor, quiero en mi alma el destino. No, sí, ya no lo digo. Tremendo. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Hay ciertas cosas que duelen mucho, porque están agarradas. Se llaman ídolo. Y un ídolo no lo soltamos. Un ídolo se ha hecho parte de nuestra identidad. Es como Rebeca. Rebeca, así es. Sí, la virtud no lo soltamos. Y murió. Entonces, un ídolo es muy doloroso soltarlo. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. Porque Dios trató un ídolo profundo en mi corazón, mi hija. Y ni yo me daba cuenta. Y Dios lo trató. Arrancar a mi hija de mi corazón fue cruel, cruel, doloroso. Pero hoy le quiero decir, por ponernos dos en las manos de Dios, valió la pena. Ayer pasamos en su casa con su esposo, verla a ella, verlo a su hogar, los niños. Señor, gracias Padre, que bendito eres tú. Grande, maravilloso. Grandes bondades. El problema era mi hija, no. Era yo. Ella tiene sus problemas. Yo hablando yo, mi idolatría. Y Dios tuvo que arrancar eso. Y yo, no todo el mundo, permite esa labor en su corazón. Y Dios te deja, hasta ahí llegaste. Recuerda, tú determinas el límite de tu llamado. ¡Wow! Dios te llama, pero tú eres el que respondes. Y tú llegaste hasta allí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluyen los límites de tu vida. Tú respondes. Si tú tienes cabeza, mi dinero, mi perrito, mi casita, hasta ahí llegó tu vida cristiana. Hasta ahí. Y no crece más. ¿Quién lo puso? Dios. Dios quiere las cinco eslabones, pero tú llegaste hasta ahí. Yo no cedo más. O sea, tú eres el que, no es Dios. Eres tú el que determina. En la medida que tú rindes tu corazón. Si tú le ofreces al Señor un canal de cinco milímetros, hasta ahí no más fluye el agua. Pero otro hermano le puse cinco metros, fluye más. Comprendemos eso, hermanos míos. Soy yo el que determino. Sí, Dios está dispuesto. Pero yo no cedo. Yo no cedo. Y hay ciertas cosas, ciertas, no todas, que es arrancar. Arrancar. Es bien doloroso. Estamos, amados míos. Bueno, dentro de un rato yo sé que se alborota lo disparo y las preguntas. A los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Le dio la relación correcta con él. Y a los que justificó, a esto le dio peso. Oye. O sea, los cinco eslabones, tu vida termina con peso de gloria. Y eso es maravilloso. Saber que Dios me llamó a una vida que hace, transforma, que da peso, que transforma vidas. No he comenzado y los cinco eslabones ya me determinan todo. Y nadie me puede vencer. Ni me puede quitar de la mano de Dios. Si tú defines tu vida en esto, la vida te va a traer cosas difíciles. Como todos ya sabemos. Pero vamos a ser vencedores. Vamos a estar equipados. Bueno, así fue el caso de Jovanita. Por la misericordia de Dios, Dios me la sanó, obviamente, porque aquí está. Bendito sea Dios. Amén. Pero estando ya más años, pasaron años. De nuevo, Jovanita casi nunca se me enferma. Pero otra vez se me enfermó. Les pasaron añísimos. Y llorando por ella se me enfermó y nada. La llevé al hospital. En Nueva York, un hospital, un día vale 20 mil, 30 mil por día. Y así vale en Nueva York. Bueno, Jovan estuvo un día y medio, 67 mil. Sin seguro médico. Sin seguro médico. Yo estaba en el pabellón de espera, Jovan en cirugía, yo acá afuera. Y el diablo dándome, pum, y pum. Y yo triste. No, no. Soy llamado. Soy predestinado. Soy conocido. Soy justificado. Tengo glorificación. Y respondí a las cuatro preguntas. Mire, usted no lo va a creer. El mero director, sin llamarlo, llenó al cuarto del hospital. Y él mismo le dijo, el hospital tiene una partida para casos y nosotros vamos a cubrir todos los gastos. Dice, ¿cómo? ¿Y quién es usted? Fírmeme aquí, grávenme aquí, para asegurar esto, porque, wow, es tremendo. No era ayuda del gobierno, era dinero del hospital. Bueno, ya venimos a la casa, no sabíamos quién es y a quién llamamos. Usted dijo, pero, ¿dónde está? Él vino a nuestro cuarto, donde estaba Jovanita y yo. Y él dijo, no se preocupe, nosotros cubrimos todos los gastos. Wow. Muy bien. Llegamos a casa con Jovanita. A los tres días llegó el correo. 67 mil dólares acá, 20 mil acá, el otro 3 mil, otro 5 mil, pero así es un montón de dinero. Y ahora, ¿dónde está ese señor? Bueno, para hacer la historia corta, hermano, terminamos pagando 200 dólares. Ahora, esto sí funciona. Tú tienes que responder a la vida en base a los cinco eslabones de oro. Porque tu vida está amarrada, asegurada a esa realidad espiritual, espiritual. Porque desde el cielo lo tenemos. Estos son realidades del cielo. Y en la tierra se mide con otras funciones. Aseguramos y vencemos con otras cosas. No lo siento mucho. Si tú no vences las cuatro siguientes preguntas en base a estos cinco eslabones, el mundo te destruye. Entonces, bien importante, hermano santo, este, este, permíteme leer la traducción viviente. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. A una, a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su peso. Él nos dio la relación correcta con él. Ya tú la tienes. Pero no todos los cristianos están pidiendo lo que ya tenemos abundantemente. Tu vida tiene peso. Ya tiene una relación correcta con Dios. Con Dios. Si tú no basas tu vida en eso, no estás listo para enfrentar la vida. Créeme, no estás listo para enfrentar al diablo. Al pecado. A los apetitos de la carne. Los engaños del mundo. Los deseos de la vanidad. No estás listo para enfrentarlo. Bueno, entramos en el versículo 31. Son 39 versículos, así que vamos bien rápido. ¿Está bien? 31 versículos. El versículo 31 es como consecuencia. Porque mire lo que dice. ¿Qué pues? O sea, se basa en lo que acaba de decir. De los cinco eslabones. ¿Qué pues diremos a esto? Y aquí está la primera pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú tienes las cinco eslabones, ¿quién contra ti? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? O sea, aquí el apóstol Pablo está definiendo que los cinco eslabones pone a Dios por ti. O sea, Dios es el que va a pelear por ti. Por lo tanto, cuando tú estás en una situación, tú no tienes que pelear, tú tienes que asegurarte tu identidad. Gracias, Señor, porque tú me conociste. Gracias, Señor, porque tú me predestinaste a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú me llamaste, me conoces por nombre. Gracias, porque tú me pusiste una relación correcta, me justificaste. Y gracias, porque tengo el peso en la gloria. Ahora, ¿quién contra mí? ¿Te das cuenta que tú puedes responder la pregunta ¿quién contra ti? Siempre y cuando tú tengas definido y entendido los cinco, tu identidad. Dios te amarró con una cadena que no se puede romper. Todo cristiano verdadero tiene esas cinco eslabones inquebrantables, de oro fino, de divinidad, yo le digo, del cielo. ¿Qué tremendo, hermanos míos? En la tierra ponemos cadenas y parecemos como perros con cadenas grandes y está bien, yo no estoy en contra de eso. Adelante. Hay otra cadena más grande, más bonita, de cinco eslabones. Número de gracia, número de su aliento. Y Dios sale, cuando tú la tienes, Dios sale delante de ti. Primera pregunta, seguridad. Primera pregunta, seguridad. ¿Quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Por lo tanto, cuando tú tienes los cinco eslabones, tú tienes seguridad. ¿Quién contra mí? Oye, qué maravilloso es esto, hermanos míos. Ahora, mira lo que dice el verso 32. El que no es catimón y a su propio hijo. Y aquí con permiso le voy a pedir que corrija a la Reina Valera. La Reina Valera, por alguna razón, omitió una palabra importante, trascendental, que está en la siguiente, en el original y está en las otras versiones, pero no está en la Reina Valera por alguna razón. Y es la palabra gratuitamente. En inglés se llama freely. Gratuitamente. Dice, el que no es catimón ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Si él me dio a su hijo, entonces, ¿crees que me puede dar un carro? O sea, que un carro pesa más que su hijo. No, ¿verdad, hermanos míos? Cuando tú necesitas un carro, yo necesitaba una troca, yo no pido una troca del año y televisión, no, señorita, necesito una troca para trabajar. De hecho, tú subes mi troca y mi nieta dice, está sucia tu troca, huele mal, porque no es de lujo. Mi amor, es de trabajo, ella no comprende el concepto trabajo. Yo le pedí al Señor, necesito una camioneta para trabajar. Tú no le puedes poner tus necesidades más peso que a Dios, que a su hijo, porque él te dio gratuitamente a su hijo. No le escatimó, no lo retuvo y él te lo dio. Y eso me ayudó a mí orar por mi casa. Es increíble que el domingo, no este domingo, el domingo antepasado, oramos de la finanza. ¿Recuerdas los diezmos? Marisol y Keila se han lanzado, Dios mío, yo no sé qué les pasa a esas muchachas. Están haciendo dinero como loco. Y diezman, tremenda bendición. Sin tener trabajo, decidieron querer ese día, probar a Dios y Dios le está abriendo puertas, poderosamente. Bueno, el que no escatimó a su hijo, ¿cómo no me dará también una fuente de ingreso? Gratuitamente también con todas las cosas. ok, vamos a ponerlo de otra manera, el que no escatimó a entregarnos a su hijo, ¿cómo no me dará también para dar la universidad a mi hija? O sea, no le pongas más peso a tu necesidad que el regalo tan grande de su hijo. Y yo, bueno, esto la gente en Latinoamérica lo escuche y ojalá lo pongan en práctica. Porque Él nos dará gratuitamente también todas, ¿cuántas cosas? Todas. siempre y cuando sea para la meta, la meta del llamado. Para vanidad, Dios no contesta. Para necedad, Dios no contesta. Para ego, para mezquindad, Dios no contesta. Para su meta, sí contesta. Estamos, amados míos, para la meta, quiero esto para la meta, bendito, y Dios te lo da. todas las cosas gratuitamente. Repito, hermanos míos, el que no es catimón ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? Todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que desde que abrimos la iglesia gratuitamente, sillas, esto, esto, lo otro, oye, Dios sigue agregando, 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 pastores que me escuchan, líderes que me escuchan, por favor, entiendan. Si tú no comprendes esto, vas a estar mendigando pan de otro. La solución del Evangelio no es mándame dinero, mándame, no está bien, hay que ayudar, eso es parte del Evangelio, si yo no niego esa parte, pero también la solución del Evangelio es que tú creas, que tú creas. Y no importa la latitud donde tú te encuentras, ya sea en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en cualquier latitud, esto funciona, esto funciona, hermanos míos, tremenda bendición. Verso 33, hermanos, la segunda pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¡Wow! Dios, mira la respuesta, nada menos que Dios el que justifica. ¡Qué tremendo! Si la primera es seguridad, la segunda es posición. Dios te dio una posición de aceptación. Dios es el que, cada vez que tú ves la palabra justificación, es una aceptación delante de Dios. Entonces, una posición allí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermanos míos! Porque eso es fundamental para tu fe. Joven que me escucha, tiene que estar bien definida tu fe. Toda persona que me escucha, tiene que estar definida tu fe en esto, en esto, en esto. Si no, tú vas a estar llorando. Hoy hablaba con una hermana, ¡Ay, ya no aguanto mi marido! ¡Ay, mi situación imposible! ¡Ay, hermano! Y los hijos, pastor. No tiene la cadenita. No tiene la cadena de oro. No la conoce. Y de hecho, rehusan conocerla. Es peor. Es importante que nosotros definamos nuestra identidad. yo estoy conocido, yo estoy predestinado, yo estoy llamado, yo estoy justificado, yo estoy glorificado. Y ahora sí, yo puedo responder las preguntas, hermanos míos. Bien importante, hermano santo. La primera pregunta, ¿quién contra mí? ¡Wow! O sea, como que tú te quieres enfrentar al mundo. ¿Quién contra mí? O sea, ¿quién? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién puede vencerte? Nadie. Este se vuelve un león. Por eso es que la iglesia se vuelve un león. Los hermanos, oye, esos están tremendos. Se vuelven leones los hermanos. Enséñale en una zona indígena esto y se vuelven leones. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿El diablo? ¿Temonios? ¿Quién contra ti? Nadie. O sea, nadie te puede temer. Tú te vuelves, salvo un carácter de invencibilidad, porque así Dios te amarró con su cadera. La primera pregunta, a mí me encanta, ¿quién contra mí? Oye, tú te vuelves como que quieres conquistar, como que quieres morir. Ya tú no dejas triste, ay, ayúdeme. No, tú te vuelves vencedor. Entonces, una hermana, el marido no es responsable, el marido no da la cara, tienes tres, cuatro hijos, no tienes nada que comer, más vale que tú te amarres. Más vale que tú te amarres, porque ese hombre no da la cara, no hay que comer. oye, amárrate. Hermanos míos, tú le enseñas esto a una mujer sola, sin marido, un marido terrible, hermanos míos, que el diablo hasta le huya a ese marido, honestamente. Porque esos hombres son peores que el diablo, el diablo aprende de ellos. Oye, enséñame, qué tremendo, ¿no? Son hombres terribles, terribles, terribles. Entonces, más vale que esa persona tenga este entendimiento. Porque se vuelve esa mujer, ¿quién contra mí? Déjame decirte, esta oración sí funciona. Te he dado dos casos imposibles. Un caso de muerte y otro caso de un dinero cuando iba a pagar yo eso. El tercer caso, mi hija. Y Dios se glorificó. una glorificación, pero ¡pá! Oye, qué tremendo. Una bendición. O sea, no importa lo que la vida te traiga, ¿quién contra ti? Tú te vuelves vencedor. Sería bueno que tú te detengas y que, ay, que en la mente, no, 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 no estás entendiendo, esto no es mental. Esta es tu identidad espiritual. ¿Quién contra ti? La respuesta es nadie. Nadie. Y ahí dice, si Dios dio a su Hijo por ti, ¿cuánto más no te dará todo? Oye, todo. Y yo recuerdo yo venía y estaba operando y yo, ay, acá entro y el marino venía a darme. Y yo dice, pues si él me da gratuito. Yo sabía eso lo del freely, gratuitamente. Y el Espíritu Santo me vino, gratuitamente, gratuitamente, gratuitamente. Y cuando el hospital me dijo, usted mamá va a pagar 200 y lo puede pagar de 20 en 20. No, yo fui corriendo. Tome los 200, deme el papel que está todo pago. Así siempre ha sido nuestra vida. Por favor, tú tienes una vida de vencedor. Pero recuerda, es basada, no en qué estudiaste, no es que eres alto, no en qué color, no, basada en la cadena de oro. Qué tremenda bendición. Bueno, el que no es catimón y a su propio hijo y lo entregó por nosotros, cómo nos da gratuitamente también con él todas las cosas. Que eso me ha ayudado a mí, hermanos míos, y eso da mucha fe. Los hermanos estaban, oye, sí, podemos hacer esto porque Dios nos da las cosas. Le ayudó al hermano Juan Gamboa. Qué tremenda oración, gratuitamente. Unos testimonios tan impresionantes. Bueno, la segunda pregunta, hermanos míos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Wow. ¿Quién acusa? O sea, ¿quién te puede quitar de tu posición de aceptación delante de Dios? Si Dios es el que dice tú eres justo, ¿quién superior a Dios puede decir que tú no eres justo? Puede que el vecino te diga, oye, tú no eres justo, está bien, es inevitable, pero tú tienes que basar tu identidad no en lo que dice el vecino, sino en lo que Dios es el que dice Dios eres, pero la muchacha dice, ay, ese muchacho me dijo que yo no soy tan especial. Ay, tú no conoces entonces. Mi marido me dijo esto y lo otro. No, no, y le duele duro, ¿por qué? Porque le pesa más la palabra de una persona más señal que las palabras de un Dios. Exacto. ¿Cuánto se hizo por el bullying? Oye, qué tremendo. William estaba diciendo de un psicólogo que se dio su en la cabeza. Tremendo. ¿Qué estudió? ¿Qué estaba pensando? Que una bala lo iba a resolver. La tristeza. Que un pastor se ahorque. Ese sí que le robó al diablo la cadena de oro. Yo no lo juzgo, honestamente. Y sigue siendo mi hermano. Se graduó con el vestido blanco nada más, sin ninguna corona. Creo que es salvo, honestamente. Pero el diablo le ganó la batalla. ¿Por qué? Porque desconoció las herramientas de victoria. Estas son las herramientas para que tu alma sea coronada. No tu espíritu. Ya tú tienes en tu espíritu el vestido blanco. Amén. Eso está resuelto. Da uno y faltan dos. Ahora, el número dos es en esto que estoy hablando. El de tu alma. Esto es lo que te da la victoria de tu alma. Bueno, continuamos el 34. La tercera pregunta. ¿Quién es el que condenará? Y es la pregunta de capacidad. La condenación siempre está vinculada a que tú no funcionas, a que tú no sirves. Es un edificio grande y le ponen una cadena y dice condenado. No apto para que la gente viva. Esos barcos antiguos no son aptos para que hayan alta mar. Entonces, lo anclan en el muelle y más nunca salen. Están condenados. La condenación ya no trata de identidad sino de función. y el maligno te va a decir otra hora, tú no. Por eso que el domingo te tiraste un honrón cuando al comienzo de la prédica me pediste la palabra y hablaste y yo no lo borré. Cuando yo edité yo no lo borré. Porque el maligno dice tú no sirves y yo dice ¿Quién te condenará? Comencemos a creer nuestra identidad, nuestra función. Porque el maligno dice que otro ore, yo no oro. que predique otro, que otro disipule, que otro abra su casa, yo no. Lo siento que no te deje robar tu función. ¿Quién te condenará? ¿Quién te pondrá una cinta amarilla de policía condenado? Inservible. Inservible. Lo siento mucho. No, 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 no. Tú eres servible. Pero comienza no con psicología. No con sociología. Comienza en el cielo. Es una cidad superior. ¿Cómo comienza? Me conoció. Me predestinó. Me llamó. Me justificó. Me glorificó. En ese orden. Y tienes que sabértela bien. Tiene que ser significativo para ti. Tienes que tener el valor para ti. Porque eso no está escrito por gusto. Cuando tú lo oras y tú lo crees, tú estás poniendo el surco. Tú tienes que entenderlo, creerlo, orarlo, deleitarte. Y el Espíritu Santo da la realidad. Tú pones el molde y el Espíritu Santo pone la llenura. De pronto para ti ¡pum! Es realidad. ¿Por qué? Porque tú pudiste el molde. Lo creíste, lo oraste, lo oraste, lo ayunaste. Gracias Señor porque soy conocido, soy amado, soy predestinado, soy justificado, soy glorificado. Aleluya, Padre Santo, tengo la cadena de oro, Aleluya. Y lo estás creyendo, lo estás orando, lo estás creyendo, lo estás orando, lo estás cantando y ¡pum! Viene el Espíritu Santo y da la llenura. Esa llenura es lo que tú estás buscando. Pero Él requiere la fe. La fe es el molde. No te quedes con el molde. Tú quieres la llenura. Estamos, amados míos, queremos la llenura, no el molde. Yo voy a poner el molde, ¿cómo? Con la fe. Voy a poner el molde, creyendo. ¿Cómo voy a poner el molde? Memorizando. Arrodillando, buscando al Señor, escuchando esta charla, tratando de comprender, buscando en Google, buscando en la Biblia, buscando, bueno, ¿quién o qué buscar? Estoy poniendo el molde. Y entre más tú lo buscas, ya llega la vigilia de agosto, ya tú estás, ya quiero que llegue, quiero que llegue, quiero que llegue la vigilia. Ya tengo hasta la oración escrita. Y cuando llega la oración, ¡ay! Aquí me suelto. Y lo único que tienes que hacer en la vigilia, gracias Señor, porque soy conocido, soy predestinado, soy llamado, justificado, glorificado, ¡amén! Y la gente, ¿y este qué está diciendo? Estás hablando con Dios. Y viene el Espíritu, porque el Espíritu llena lo que tú pones. Tú estás poniendo el surco, el canal, y viene la llenura. Es esa llenura que tú estás buscando. No es mi explicación. La explicación es parte del molde. Pero no es la llenura. Yo no lleno a nadie. Yo nada más te explico para que tú entiendas y en la fe tú pongas el molde. ¡Qué tremendo es esto! Entonces, la tercera es capacidad. ¿Quién es el que condenará? O sea, ¿quién es el que te pone a ti inútil, inval? Aquí yo me quiero detener. Ten cuidado con esto, hermanos míos, porque en el mundo esto funciona increíble. Yo tengo siete nietos, pero uno de mis nietos, mi nietecita hermosa que a tanto amo, ella es descapacitada. No aprende, no lee, no identifica, todo. Es hermosa, es un tesoro, es una hermosura. A los ojos de Dios, la meta es llegar a la estatura. A los ojos del hombre, no sirve, inútil, es un descapacitado y mil cosas, pero tú no funcionas en la función del hombre. Al mundo, tú los dejas, tú los dejas, ellos, miren, son las medidas de ellos, pero en la medida mía, pasia, mi nieta hermosa, padre, es conocida, es llamada, es justificada, aleluya, y mire, es un amor, único, es, tiene algo divino, que no es común, tengamos cuidado, porque en el mundo, te van a poner una etiqueta, un label, que eres cago, que no sirve, que eres esto, que lo otro, o sea, el mundo funciona así, entonces, hay que entender, cómo funcionamos, en el reino de Dios, porque en el mundo, están las deficiencias, en el reino, no hay deficiencias, tú sabías que en el reino, no hay deficiencias, y más te vale, que tú creas conforme esto, y lo ores conforme esto, porque entonces, vas a desatar, esa llenura, de gloria, de reino, en ese canal, y Dios se va a unificar, poderosamente, que tiene Dios, con esa niña, es algo, yo, yo, Dios me dé larga vida, para verlo, porque es algo divino, divino, pero otra vez, tú tienes que orarlo, de esa manera, entonces, eso ayudó mucho, esta mañana, porque ayer, hay hijos, que están, que están, descapacitados, y la mamá, está orando, en base, la descapacidad, en base, de la limitación, en base, de la objeción, en base, del defecto, en base, del estorbo, en base, de todo esto, del mundo, y tú no, tú tienes que orar, en base, de Romanos 8, espero que eso, haya ayudado un poquito, porque eso sí que, es libertad, 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 y ahora, eso nos ayuda en las relaciones, porque ahora, yo voy a amar al hermano, en base, de los cinco eslabones, y cambia todo, si yo amo a los hermanos, en base, de los cinco eslabones, Dios envía poder, y vida eterna, Dios envía bendición, así que José, tú tienes los cinco eslabones, Héctor, te amamos, tú tienes los cinco eslabones, mi precioso Michael, mi sorbino Michael, tienes como 15, seis eslabones, mi bello sofrino, los cinco eslabones de Dios, y te amamos así, siempre, de esta manera, como Dios te ama, llega a tu destino, príncipe, a tu propósito sublime, que se te profetizó, se te profetizó, cuando eras niño, en mis brazos, sabía usted, que yo tuve este niño, en los brazos, yo fui el que lo presenté, al Señor, y mire ahora un hombre, que tremenda bendición, que tu destino, está en esos cinco eslabones, no dejes que el mundo te distraiga, porque eso es fuerte, esas cinco, cuatro preguntas, aparte de Dios, no las podemos contestar, aparte de Dios, te comen, te destruyen, el diablo es astuto, te mete cabeza, tuerce, y te roba tu destino, las cuatro preguntas, no las puedes contestar solo, no las, de hecho nadie, pero si tu crees, tus cinco eslabones, wow, eso es la respuesta, eso es la respuesta, eres invencible, vas a llegar a un destino, vas a ser de bendición, vas a casarte con una muchacha, que vas para la gloria de Dios, o sea, todo, 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 o sea, es invencible, de hecho es, el cielo en la tierra, con poder, y eso es, wow, enseñan esto a los jóvenes, Dios mío, esos jóvenes se vuelven, fuego, 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 enseñan a las señoritas esto, mire, la señorita quita la mirada de la figura, y comienza a ver, una realidad puede poder, porque la figura trae moscas, pero la cadena de oro trae reyes, eso es una realidad, otra vez, la figura trae moscas, atrae la basura, porque te ven con los ojos, y ver con estos ojos, oye, se cansa después, ah, ya me cansé, más vale que te vean con la cadena de oro, y que tú valgas la cadena de oro, porque este mundo es cruel, ¿qué es lo que tú vales? La cadena de oro, ¿cuál es tu destino? La cadena de oro, ¿qué es lo que te hace vencedor? La cadena de oro, oye, préstale atención, son cinco, y Dios, ¿qué hace olvidar? me dio cinco dedos, póngale, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, y ahora puedo responder todas las preguntas, ya sea de muerte, ya sea de hijo, ya sea de finanza, ya sea de virus, ya sea como pastor, que estoy comenzando iglesia, mire, no importa la situación tuya, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero más vale que tú respondas desde lo alto, ¿quién eres tú? Te está dando definición de identidad, y son cinco realidades que Dios comenzó desde el cielo, si tú no comienzas allí, tú comienzas en la universidad, tú comienzas en figuras, tú comienzas en dinero, en negocio, no estás listo para este mundo, este mundo te come vivo, se comió a Michael Jackson, se comió a Elvis Presley, se comió a todo mundo, se los traga vivo, bendito sea Dios, grandes bondades de Dios, entonces, honestamente, reunamos 20 jóvenes, 30 jóvenes, y debemos esta enseñanza, y mire, yo alabo a Dios por grabarla, de hecho yo grabé esto en Nueva York, es una superprédica, la cadena de oro de Dios, es una superprédica grabada en ese entonces, de dos horas, pero aquí estamos repasando esas notas, hermanos míos, la primera es seguridad, la segunda es posición, ¿quién acusará a los escogidos? Nadie te puede quitar tú, 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 tu posición, la tercera es tu capacidad, tu servicio, ¿quién me condenará? Ahora mira la respuesta de quién me condenará, Cristo es el que murió, o sea, ¿por qué es que tú eres útil? Dice, la respuesta, ¿por qué tú eres útil? Cristo el que murió, más aún, el que también resucitó, el que también además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, su raya, su raya, su raya, ¿por qué es que tú sirves? Es que yo voy a la universidad, ya te fregaste, ¿por qué es que tú sirves? Cristo murió, resucitó, se está sentado e intercede por ti, recuerda, tú consigues trabajo, Cristo murió, resucitó, está sentado y está orando por mí, tú eres útil por eso, tienes que entenderlo, yo soy pastor de verdad viviente, Cristo murió, resucitó, está sentado y está intercediendo por mí, oye, eso es importante, ¿por qué José? Tú eres poderoso, Cristo murió, resucitó, está sentado e intercede por ti, la razón de por qué tú eres útil, tú tienes que partir, porque es lo único que vence el pecado, el pecado es serio hermanos míos, el pecado define a la felicidad sin la gloria de Dios, sin la verdad de Dios, sin la hermosura de Dios, sin el peso de Dios, es serio el pecado, y tú no lo puedes vencer, y Dios te hizo, esta es la manera, la ley del espíritu de vida, te estoy definiendo la ley del espíritu de vida, ahora, como tú eres útil, Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, y está intercediendo por mí, aleluya, como tú lo oras para tu hijo, Cristo murió, ¿quién lo condenará a mi hijo? ¿quién va a declarar que es la inútil? Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por mi hijo, son oraciones que son contestadas, ya, ya, los hermanos que no tienen empleo, Cristo, ¿quién me condenará? la gente me dice que yo soy un inútil, que yo no puedo conseguir, que aquí en Colombia no hay trabajo, que aquí en Cuba no hay, y aquí en esto, en esto, lo siento mucho, ¿quién me condenará? ¿quién me va a poner la etiqueta a mí? soy inútil, condenado, inservible, no, Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra, e intercede por mí, qué maravilloso esto, hermanos míos, esto nos ayuda mucho, y eso nos ayudará a orar por nuestros hijos, estamos orando por nuestra cuñada, que Dios mediante venga fin de semana, fin dos semanas, promiso, todo en contra de ella, pero esta cadena de oro, las tenemos amarradas, y viene porque vienen, ahora, dentro de un rato voy a orar por una doncella, que amamos tanto, Giovanni y yo la amamos como nuestra hija, y va a quedar grabado, y voy a orar esta cadena de oro, estamos amados míos. Yo recuerdo que cuando el hijo mío estaba en juta, ¿verdad? Sí. Él no visitaba a nosotros aquí, entonces, mi hija se enamoró del muchacho que se va a casar ahora, entonces, apenas me dijo, si mi chuta acepta, está bien, si no te acepta, ya no es el novio de él, así, y cuando, cuando lo vi a Dios, mire, este, el que le llamó lo de Nicol, tú, ¿te ha sido usted? Me metí en esas cadenas de oro, tremendo, ¿no? Y cuando vimos a ese muchacho, pasó la prueba, porque es un buen muchacho, pasó la prueba, enseguida, se está cumpliendo la profecía sobre él, sobre Cristian, todo lo que se le dijo en aquella reunión tan grande, que está audio grabado, increíble, bueno, gloria a Dios, la tercera pregunta es capacidad, ¿quién es el que condenará? Y dice, Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, cuatro cosas que está haciendo Cristo, ¿por qué es que tú eres útil? Ahí están las cuatro cosas, Dios, resucitó, está a la diestra e intercede, por nosotros, ¿quieres conseguir trabajo? Ahí está, ¿quieres esto? Ahí está, lo mismo, padre, tengo mi destino, necesito una compañera para cumplir ese destino, a la semana viene la muchacha. ¿Escucho, hombre? Estamos, amados míos. Bueno, amados míos, la cuarta pregunta y última, y es acerca de amor y relación. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oye, ¿qué pregunta tan gloriosa? ¿Quién te separa? Si tú metes el amor de Cristo, tú eres invencible. Y dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Yo le tengo una mala noticia aquí. Cuando Pablo estaba escribiendo esta porción aquí, en versículo 35, se le acabó la hoja. Y entonces no incluyó, otra vez, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, marido, desempleo. ¿Comprenden? Nada, 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 nada te separa del amor de Él. En esa lista que él incluyó, incluye todo. Nada te separa del amor de Dios. Cuando tú tienes esa meta, tú tienes que ponerte la meta, la meta es que nadie me separe del amor de Dios. Si tú metes un empleo, se van a separar. Si tú metes esto o lo otro, se van a separar. Pero tu meta es, nadie me separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, venga espada, venga desnudez, no te separan. Venga enfermedad, venga persecución, no te separa. En eso tú eres vencedor. Oye, más que menos. Entonces, ahora vamos a entrar a los siguientes versículos, que son increíbles, que son tan, tan famosos, esos seis versículos, cuatro versículos que restan. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Cuando tú buscas a Dios, prepárate, vas a ser perseguido. Es parte del paquete. Esa es parte de, tú tienes que estar consciente. La gente te va a odiar por ser cristiano. La gente va a hablar mal de ti por ser cristiano. Cristo resucitó a Lázaro, en lugar de celebrar, todo el mundo lo quería matar. Los fariseos estaban buscando cómo matar a Jesús, por haber resucitado a Lázaro. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no hacen con el árbol seco? Entonces, póntelo en la cabeza. El solo hecho de tú venir a verdad viviente, te van a perseguir. Te van a perseguir. Ese es el precio. Estás dispuesto. Bueno, 37, amados míos, antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No tan solo vencedor, más que vencedor. Tú vas a ser más que vencedor. Es decir, traes al rey oponente y te va a servir a ti. Aquella cosa que te destruía, ahora te sirve de bendición. Aquello que trajo tanto dolor en el caso de nuestra hija, ahora es una consolación, ahora es una unión, una transformación, ahora es de bendición. O sea, todo lo que el enemigo quiso traer para dañar, ahora resulta que es de edificación. Ahora sirve de bendición. Con aquello que fuimos consolados, ahora consolamos a otros. Uno le da consolación a la gente, ministramos. ¿Cuánta gente llega a la librería? Pero ¿cuánta gente, americanos, hindús, llegan mucho latinos? ¿Cuánta gente se ministra hoy? Y gente llega llorando y llorando y ministrando y ministrando y ministrando gente. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos resurraye, nos amó. No es por medio de ti. No es por medio de ti. Es por medio de él. Somos vencedores, es por medio de él. La parte clave, nos amó. Él me ama, él me tiene cuidado. Él me va a proveer, él me va a sustentar, él me va a defender, hermano santo. Por lo cual, estoy seguro, me encanta esa palabra. Estamos, ¿qué cosa? Seguros. Estamos seguros de que ni la muerte, mire, y comienza con lo peor, ni la muerte. Wow. ¿Qué solución hay para la muerte? Nada. Se acabó. Sin embargo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada menos, y todo es en base del amor. Pues se llaman a cinco eslabones de la cadena de oro de Dios basadas en el amor. Y yo puedo entonces responder esas cuatro preguntas que definen todo. Si usted tiene esa definición, usted está listo para enfrentar la vida. Mire, aquí hay una pareja prematrimonial, pum, le enseña los cinco eslabones. Porque entonces lo vas a preparar para la vida. Le va a decir, mira, la vida es dura, es un misterio, ¿qué es para la vida? No sabemos, pero estás listo para enfrentarla. Y vas a terminar con peso, vas a terminar con solución, con consolación, con victoria. No como tantos cristianos llorando, destruidos, tantas cosas tan tristes que escuchamos, hermanos míos. La razón número uno, no tienen, no tienen esa cadena de oro. Pues, si no hay preguntas, vamos a orar, alguna observación. Padre, gracias, Señor, por esta palabra tan gloriosa, tan maravillosa, de esta realidad, de esta cadena de oro, Señor. Señor, ¿quién nos separará de tu amor? ¿Quién, bendito Padre? Somos más que vencedores. Y gracias por esta realidad, bendito Dios, de que tú nos conociste. Padre, antes que existiera el tiempo, antes que existiera la creación, ya tú nos conocías. no existía nada, nada, solamente tú en la eternidad, en la familia santa, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ya tú me tenías en el corazón. Ya tú pensaste en mí. Es un misterio incalculable, inconcebible, que solamente un Dios tan sublime lo puede tener. pero tú nos conociste, bendito Padre. Allí comenzó todo, ese es el comienzo de nuestra vida, en la eternidad, en tu corazón, y me conociste en amor, Padre Santo. Allí tú pusiste unos pasos que pusieron en acción todo tu propósito. De ahí tú fijaste un destino para mí, un destino eterno, que yo me tengo que conformarme a ese destino. Esa es la estatura de tu Hijo, donde eres el primero de muchos. Tal como Él es, así somos los demás. Y esa estatura produce hermandad, produce amor, produce unidad, y allí es que tú envías bendición. Allí tú envías cielo, allí tú envías poder, allí tú envías salvación. Gracias, Señor, por esa realidad, ese segundo eslabón que está en mi corazón ahora, Padre Santo. Padre, gracias por esa meta gloriosa de hacerme a la estatura de tu Hijo. De ahí, Padre, tú pusiste, me llamaste, ahí comenzó el ministerio, el llamado irresistible de la gracia. Tú me llamaste con gracia irresistible, Padre Santo. Yo estaba perdido, ajeno, Padre, pero tú me llamaste con gracia irresistible. de ahí tú me diste una relación correcta contigo, porque nadie se puede acercar a ti según, sino según la justicia de vida. La capacidad tuya, tu perfección tuya, la aceptación tuya, las normas tuyas, los estándares tuyas, la esencia tuya, tú no las dices, se llama justicia de vida. Y eso me dio una aceptación, una posición, una vida increíble. Justicia de vida, tú nos justificaste, bendito Padre. Y todo eso termina con un peso de gloria, Padre. Tenemos ahora tu peso, yo soy pesado, tengo el peso de tu gloria, Padre, tú nos glorificaste. No dice que tú nos vas a glorificar, nos glorificaste, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Y ahora, Padre, ahora sí podemos responder esas maravillosas preguntas de victoria, bendito Padre. y eso que estoy orando, lo oro por esa bella hija que amamos tanto. Hija nuestra, te mandamos esta oración, desde casa oramos y hago esta oración para que tú llegues a tu destino. Tal como Dios te dijo anoche, que ayunes, que escojas el día, la hora, Él te va a dirigir por su espíritu y nadie, donceña, te puede detener. Nadie. Nadie te puede hacer frente porque Él te escogió. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra nosotros, hermanos míos? Si tú diste todo, no es que a ti más tenía el propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas y todo es todo? Eso me ayudó a mí a comprar casa, me ayudó a comprar carro, me ayudó a casarme, me ayudó a pastorear, bueno, todo, porque ahí incluye todo, es la seguridad y el cristiano si no parte de seguridad en la inseguridad es el terreno del diablo. Nosotros partimos de la eterna seguridad, la fe me da seguridad, de ahí es que partimos y yo te digo, amada hija, parte de la seguridad porque Él te da todas las cosas y eso lo oramos por todos los presentes y todos los que me escuchan. partimos de la seguridad, Él nos dará todas las cosas, bendito Padre, caprichos pequeños, caprichos grandes, pero nos dará Dios todas las cosas conforme al destino que queremos. qué grande, maravilloso, bendito Padre, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La segunda pregunta, ¿quién es el que me quita mi posición? Dice, Cristo, Dios es el que justifica, y ahí lo deja, no lo continúa más, asume que ya tenemos que saber la profundidad de esa declaración, Dios es el que justifica, pero estamos basando amor en romanticismo, amor en tantas cosas y no son las herramientas correctas, tenemos que enfrentar la vida con esta cadena maravillosa, ¿quién me declara que yo, mi posición no es aceptable? Cristo, Dios es el que justifica, ahí entramos a la tercera pregunta, ¿quién es el que me condena, el que me dice que yo no sirvo? El que dice que yo no puedo, el que me dice que soy inútil, el vecino, el pastor, el líder, el mismo papá, me puede decir que yo no sirvo, pero Dios dice, ¿quién te puede condenar? Si mi hijo murió, resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Ahora mismo, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles, anda, rama, kushikutunda, rama, sayasanda, envío la palabra de poder para ti, te apoyamos, te sostenemos y es el día de victoria, te ha desatado la victoria, la gloria, el poder, la restauración, la renovación, la restitución para ti y envío la palabra, ahora mismo, no te lisonjeo, envío el Espíritu Santo, dice, ahora ha llegado el tiempo y la palabra es restitución, restitución, todo lo que se te ha robado, el Señor te dice, eres restituida, restituida, por lo tanto, envío la palabra de vida, de poder, de gloria sobre ti, eres restituida, asatunda, carramasayasunda, carramasayasanta, ora, yo vanita en lengua de, porque Dios te va a dar la palabra para que quede grabada, gracias Señor, la palabra que recibo, hija mía, es restitución, llegó el tiempo y el Señor te dice, amárrate con esa cadena, desátala sobre tu vida, gracias Señor, lo mismo por los presentes, todos los que me escuchan, para todos nosotros, Michael, que Dios te trajo, no es casualidad, Dios quería que tú escucharas esto, príncipe, Dios, en Dios no es casualidad, Dios te trajo, príncipe, para que tú escuches esto, y que seas diligente en leerlo, está en Romanos 8, obviamente, léelo, léelo, escúchalo, óralo, con tu mami, con tu papi, y activa esto para ti, tu destino de gloria, príncipe, a cada uno de nosotros, ¿quién te podrá hacer frente, William? ¿Quién? Nadie, Amaris, ¿quién puede tener tu destino? Nadie, princesa, nadie, hija de Dios, tú eres una reina de Dios, Amaris, lo mismo para Héctor, para José, para la señorita Laura, y todos los que estamos presentes, nadie, nadie nos podrá hacer frente, Aleluya, todo pastor que me está escuchando, todo pastor joven o de edad, aquel que está comenzando, por favor, comienza tu destino, esto es un secreto transformador, todo pastor líder, joven que me está escuchando, agarra esto, porque si tú no lo sabes, tú eres derrotado, tiene que estar definido en tu corazón, en tu espíritu, no es algo que le pidas a Dios, ya Dios lo hizo, terminado, tómalo, tómalo, tú eres conocido, tú eres predestinado, tú eres llamado, tú eres justificado, tú eres el peso de gloria, y nadie, nadie te podrá hacer frente, ¿quién contra ti? ¿quién te acusará? ¿quién te condenará? y por último, ¿quién te separará? ¿quién nos separará del amor? si yo tengo ese amor, entonces ese amor fluye a la iglesia, la cabeza tiene que tener esto, si la cabeza no lo tiene, la iglesia no lo puede tener, se detiene, por lo tanto, hoy como autoridad, como cabeza, como responsable, señor amado, en humildad, porque no es en jactancia, esto no es mérito, esto no es, esto no es, de que valgo por el puesto, no, no, lo que valgo son las, estos eslabones de oro, bendito Padre, esto es una función nada más, pero mira que este es tu pueblo, Padre, ahora, mi corazón, sea lleno de ese amor, Padre, todo mi ser, en esa realidad, ese amor que ya está, ahora fluya, tengo el creer, el surco, el canal, ahora fluya, a través de mí, todo verdad, viviente, ese amor, haya amor del cielo, haya amor de conocido, haya amor de predestinado, haya amor de llamado, haya amor de justificado, haya amor de glorificado, en verdad viviente, bendito Padre, el peso de tu gloria, la realidad, la esencia de tu espíritu, aún los jóvenes que lleguen, aún los niños que lleguen, sientan, se estremezcan, de la realidad de tu espíritu, personas enfermas, sin destino, personas, sin llamados, personas que le han robado su destino, totalmente, lleguen, se han renovado, en una hora, se han sanado totalmente, sus rostros, sus corazones, aquel que le ha robado el fervor, el ánimo, la valentía, hoy día, reciban vida, toda persona que pase por esas puertas, reciba destino, reciba gloria, reciba poder, reciba el cielo, porque estamos poniendo el canal ahora mismo, el canal del cielo, la plenitud de aquel que todo lo llena, ahora estamos creyendo, Padre Santo, para que tu amor, tu llamado, tu seguridad, tu posición, Padre, tu gloria, llene a toda persona, destruida, acabada, enferma, sin esperanza, bendito Padre, para la gloria de tu nombre, se ha hecho ahora mismo, bendito Padre, lo oramos localmente, y lo oramos, extralocal, para la gloria de tu nombre, Señor, toda persona que crea esto, reciba, reciba ese amor, esos esposos, esos maridos, esos cónyuges, Padre, reciban arrepentimiento, reciban, amárralos, amárralos, bendito Dios, a esa cadena de oro, bendito Dios, tú los conociste, tú los predestinaste, tú los llamaste, tú los justificaste, tú los glorificas, Padre Santo, en el mundo son desechados, en el mundo no sirven, en el mundo son condenados, en el mundo le han robado, en el mundo son destituidos, condenados, acusados, Padre Santo, pero tú en esta noche, Padre, por una iglesia de justicia, amarra a los cónyuges, amarra a los maridos, amarra a los matrimonios, amarra a los hijos, amarra a los hogares, vuelva el corazón del Padre al Hijo, el corazón del Hijo al Padre, bendito Padre, los hijos, los nietos, la gloria de tu nombre, lo que el mundo desea, tómalo para tu gloria, bendito Padre, lo que el mundo etiquetea, como que no sirve, tú te glorifiques, bendito Padre, eso es lo que estamos orando, ahora mismo, haciendo los canales, de gloria, haciendo los canales, de poder, para que fluya, por lo tanto, ahora, como autoridad, en verdad y viente, ordeno, la cadena de oro, espiritual, sentado a la diestra de Dios, me uno a la oración espiritual, el Espíritu Santo, intercede por nosotros, con ejemidos indecibles, y todo corazón, se ha amarrado, con esa cadena de oro, de gracia, que nos hace invencibles, y nos da destino, de lo alto, bendito Padre, gloria, todo joven, toda doncella, ahora mismo, aunque no está en verdad viviente, irrelevante, toda persona que diga, yo soy del reino, yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios, en cualquiera latitud, que tú estás, ya sea en España, ya sea en Italia, ya es donde tú quieras, que estás ahora mismo, ahora mismo, si tú te arrodillas, recibe, esta intercesión, de parte de nosotros, enviamos poder, para tu vida, enviamos vida, para tu corazón, doncella que me escucha, arrodíllate, pon tu corazón, en tu pecho, y recibe, recibe esto, de parte de nosotros, para la gloria de Dios, todopoderoso, porque tú, eres conocido, tú, eres, predestinado, tú, eres, llamado, tú, eres justificado, y tú, eres glorificado, quien contra ti, quien te acusa, quien te condena, y quien te separa, del amor de Dios, por lo tanto, el peso de gloria, el peso de su presencia, el peso de su amor, sobre tu, sobre tu vida, gloria, 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 poder, declaramos, sobre toda persona, que está escuchando con fe, en esta noche, bendito Padre, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra familia, por mil generaciones, sean amarradas, con la cadena de oro, por mil generaciones, ni uno se desviará, ni uno se perderá, esta iglesia en justicia, está liberando salvación, liberando poder, liberando transformación, liberando el cielo, en la tierra, estamos haciendo, surco de abundancia, y a ti, hija mía, te estamos diciendo, no tengas temor, el Señor, la palabra que repito, restitución, todas las lágrimas, todas las humillaciones, todos los desprecios, Dios te dice, te he puesto un manto de honra, te he puesto un manto de gloria, sobre tu vida, gloria, y todo joven, toda doncella, que recibe esta palabra, es para ti, como pastor, te lo envío, como anciano, como ministro del Dios viviente, desde el trono de Dios, de las alturas, libero ese poder para ti, y tú le digas, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo, recibelo, en la distancia, gracias Señor Santo, gloria, a ti Señor, recibiste algo, y cuando el Señor te dice, redimida, te dice, que Él ha vencido, que Él te redimió, y que Él ha revertido, toda, toda maldición, sobre tu vida, en la cruz del Calvary, de eso, de eso es lo que te ha venido, dice, volverás a Sion cantando, y gozo, perdé tu abrazo, de tu cabeza, tendrás gozo, y alegría, y el dolor, y el gemido, huirán, wow, hoy adiós, y todo esto, que está pasando, vas a regresar con gozo, en la cruz del Calvary, amén, Señor ha revertido, todo, lo que dice, fue la restitución, amén, Dios ha revertido, restitución, pasará el gemido, huirá delante de ti, lo ordenamos, es hora, que tú seas revertida, del destino, que Dios, ha tenido, y que el maligno, ha venido a robarte, desde el primer día, que naciste, el maligno, ha venido a robar, a robar, a destituir, a quitarte, mas el Señor, se ha levantado, con poderoso brazo, con gran voz, a decirte, hoy restituye, hoy restituye, sellamos esta palabra, sobre toda persona, que la reciba, toda persona, de igual manera, aunque la enviamos, en alguien particular, pero toda persona, que la reciba, gracias Señor, gloria, honra y majestad, es a ti, en Cristo Jesús, aleluya, amén, 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 amén,